Alianzas estratégicas detonan la productividad del sector primario en Tabasco, SEDAFOP. Jalapa, Tabasco, a 5 de septiembre del 2016. Consolidando las alianzas estratégicas para detonar la actividad productiva del sector primario en Tabasco, el gobierno de Arturo Núñez Jiménez brinda apoyos para concretar proyectos productivos como la granja camarónícola de la empresa Ciense YGAP Acuicultores, en el municipio de Jalapa, con una cría del molusco a través de tecnología de punta única en el sureste, a través del sistema de reutilización de agua, generando una producción aproximada de 1.5 toneladas en el primer ciclo productivo de 90 días, la cual se encuentra ya comprometida en su venta con empresarios de la Riviera Maya, cubriendo así el tema de la comercialización. El proyecto consta de tres finas de producción, uno de maternidad y dos de engorda, y la inversión aproximada es de 5 millones de pesos. Pedro Jiménez León, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP, señaló la importancia de estas sinergias, así como la actitud de los productores tabasqueños ante dicha oportunidad de negocios. Los tabasqueños tenemos que empezar a acostumbrarnos a empezar a ser primero en todo lo positivo, como en este caso, que son las alianzas estratégicas inteligentes para desarrollar toda una cadena productiva. Tenemos la cadena de la producción, la comercialización y el financiamiento. De tal suerte que a nosotros no nos queda más que apoyar a estos amigos, como ya lo hemos venido haciendo, y también hacerlo con otros productores. Acompañado por integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso Local, así como por Raciel Salavarría, gerente de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA, en la región sureste, el funcionario estatal destacó la firma del convenio de compraventa de la producción camarónícola en un primer pago de 200 mil pesos, entre el productor empresario Armando Vázquez Roche, propietario de la granja, y Juan Celso Graniel, comercializador del producto en la zona de la Riviera Maya. Jiménez León celebró los resultados positivos en la gestión del gobernador Arturo Núñez, y abundó sobre el tema de la sinergia de esfuerzos para hacer crecer este modelo de proyectos productivos en Tabasco, refiriendo la posibilidad de, incluso, la intención de brindar el mercado. Hay buenas noticias en el campo tabasqueño, hay resultados concretos del gobierno de Arturo Núñez, si tenemos la capacidad para producir el camarón que se va a consumir en Tabasco, pues también podemos pensar en que puede llegar el momento en que podamos cerrarle la frontera al camarón que venga de fuera. Si llegamos a tener el laboratorio para producir la larva aquí, yo sí podemos hacer que en el Congreso se legisle para que no entre ningún camarón que ponga en riesgo por cuestiones sanitarias la producción exitosa que vamos a tener en Tabasco. Finalmente, las autoridades municipales, estatales y del gobierno federal, así como los representantes del Poder Legislativo Local y del Sector Empresarial de Tabasco, realizaron la colocación de la primera piedra de la segunda fase del proyecto productivo, que contempla la instalación de 16 finas para la producción del camarón, con una inversión aproximada de 25 millones de pesos. Gracias por ver el video.